Estupendo, se expresa muy bien, felicitaciones. Y a propósito de cosas buenas, el expresidente del directorio de Frecuencia Latina, Baruch Hipcher, recibió esta noche un merecido reconocimiento por su labor de defensa de la democracia en nuestro país. Este exitoso empresario recibió una medalla, la de Fernando Belaún de Terri, y un diploma por parte de autoridades de la Universidad San Ignacio de Loyola. Como ustedes recuerdan, en el gobierno de Fujimori, Baruch Hipcher fue despojado de su nacionalidad por negarse a recibir una millonaria suma de dinero de Vladimiro Montesinos a cambio de vender la línea editorial de esta casa televisora. En enero de 1997, me visitaron en el canal el presidente del Congreso de ese entonces, Víctor Porigual, y el primer, Andorfit, ofreciéndome 40 millones de soles de forma para poder censurar contra el punto, el único programa, el único canal crítico de la corrupción. Felicitaciones, Baruch. En segundos.